¿Hay algún problema, papá? No. ¿Por qué dices eso? No lo sé. Pareces estar de mal humor. Y porque llamaste a todos, no lo entiendo. Quería que estuviéramos juntos esta noche. ¿Es mala idea? No, papito. Es una gran idea. ¿Y dónde está Mermet? Hablé con él. Me llamó. Va a llegar un poco tarde. ¡Ay! ¿Por qué no comes tu comida, Dafne? Por favor. Vamos, querida. Vamos, querida. Come. Gumus, mi bella muchacha, cuéntame. Por favor, dime qué ocurre. Quizás podemos encontrar una solución a esto juntas. Sé que Mermet me está ocultando algo, abuela. ¿Algo sobre Nihan? Me dijeron que se había marchado. ado.